Se confirma, el presidente Nayib Bukele enviará tropas a Haití. Ya está confirmado, firmado y todo, que el presidente Bukele envía tropas a Haití. Como usted sabe, el país caribeño ha estado sufriendo bastante ese problema de las pandillas, pero un extremo bastante grande. Y bueno, el presidente Nayib Bukele reaccionaba hace unos años sobre esa situación. Así que vamos a ver todo eso. Así que bienvenidos a su programa Un Nuevo El Salvador, amigos. Denle like a este video, compártanlo y empecemos. Bueno, démosle con todo. El presidente Bukele en el mes de marzo reaccionaba ante esta publicación. Vean, ponía, porque él reaccionaba ante esta situación, que ponía este usuario de Twitter. Que ponía que hay imágenes inquietantes de la pandilla de Caní, haitianos, comiendo partes de, bueno, de sus víctimas mientras cocinaban el fuego. El líder de la pandilla de Caní, no puedo mencionar esas palabras en YouTube, haitiano, se llama Barbaqué. Y ahora es el más poderoso de Haití, después de que su primer ministro, Ariel Hendry, huyera. Eso fue en marzo. Y el presidente en esa ocasión reaccionaba. Vimos imágenes similares en El Salvador hace unos años. Pandillas bañándose con los cráneos de sus víctimas. Todos los expertos dijeron que no podían ser derrotados porque eran parte intrínseca de nuestra sociedad. Estaban equivocados. Los aniquilamos. Lo mismo debe de hacerse en Haití. Eso reaccionaba el presidente en marzo, en marzo de este año. Y de ahí después, más adelante, siempre en el mismo mes de marzo, el presidente Bukele hacía un mensaje, mandaba un mensaje que directamente iba para la ONU. ¿Y qué decía? Bueno, en esa ocasión se recuerda que decía el presidente Bukele, podemos arreglarlo, le pone. Pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y que se cubran todos los gastos de la misión. O sea, el presidente Bukele decía, podemos ayudarles a arreglar esta situación, pero solamente hay tres cosas. Uno, que necesitaba la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Lo segundo, es que necesitaba el consentimiento de la nación, que es algo muy importante que se necesitaba. Y tercero, pues, que se cubran los gastos, porque El Salvador no iba a correr con los gastos, ya que usted sabe que no tiene la capacidad económica para estas situaciones. Y sucedió algo. Bueno, el presidente llamó esto a la OEA, se hizo viral, completamente viral esta situación, ya que después de ver estas imágenes, el presidente Bukele, pues, veía imágenes bastantes atormentadoras en ese mes de marzo. Que hasta esta fecha, de hecho, estas imágenes que ustedes pueden ver, son las imágenes que veía el presidente Bukele, a las cuales reaccionaba, imágenes devastadoras de lo que estaba sucediendo en esa ocasión en Haití. Y algo no ha mejorado, y le estoy seguro que nada ha mejorado, porque el presidente Bukele, pues, ha reaccionado de nuevo, y no solamente con un tuit, porque no lo ha hecho con un tuit, sino que según los medios, yo el día de ayer, yo estaba analizando esta noticia, porque la encontré, y encontré solamente esta noticia, miren, de una página que se llama El Salvador Noticias, que decían ellos, El Salvador enviará tropas a Haití para regresarles a su país a los haitianos. La embajadora de Haití y ante la OEA han confirmado que ya están aprobados que Haití recibirá tropas salvadoreñas para que rescaten a dicho país de las pandillas haitianas. El presidente Nayib Bukele, desde hace varios meses, había puesto una a disposición al ejército, que basta experiencia tienen hacerle frente a estos grupos, con la condición de que la ONU financiara la operación. Pero según lo dicho, por la diplomática haitiana, esto ya está resuelto. Haití es el país que está sometido a la violencia, pobreza, solamente el jueves hubieron 70 personas fallecidas y 16 heridos en un ataque de las pandillas. Vean, eso es recientemente, amigo, eso no ha sido de hace unos días, no, eso ha sido en estos días que ha dejado, wow, está tremendo, y es lo que sucedía en El Salvador. Bueno, cuando yo vi esta noticia de esta página de El Salvador Noticias, pues yo lo sentí muy vacío, dije, no puede ser que solo esta noticia esté, y me puse a investigar. Bueno, encontré algo que me confirmó que en verdad el presidente Bukele sí iba a mandar a los militares a pelear allá en Haití, a rescatar ese país de las pandillas. Y encontré nada más y nada menos que al embajador de la República de Haití ante la OEA que hacía este anuncio. Vamos a verlo. Le permítanme, le pongo acá. Vamos a verlo. Decía el señor Gandhi Thomas. Bueno, esto está en inglés y vamos a poner, vamos a traducirlo para que usted lo oiga. Dice, inminente despliegue de tropas salvadoreñas en Haití, el jueves 3 de octubre del 2024, o sea, la semana pasada, por instrucciones del presidente, vea, por instrucciones del presidente Nayib Bukele, la embajadora Wendy Janet Acevedo Castillo, representante permanente de la República de El Salvador ante la OEA, acompañada del embajador Gandhi Thomas, él es el representante de Haití ante la OEA, firmaron el acuerdo sobre la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, de la cual la OEA es depositaria. Esta adhesión marca un paso crucial y decisivo en la lucha contra la violencia armada en Haití, ya que permitirá poner en valor en los próximos días la probada experiencia de El Salvador en la erradicación de las bandas criminales. Y aquí puede ver usted donde la embajadora de El Salvador en la OEA está entregando o mostrando el documento firmado, y aquí por eso le digo que tenía que haber algo oficial. Pues aquí está oficial, amigos, la embajadora de El Salvador en la OEA, ante la OEA, con el embajador pues también de la OEA, en el caso de Haití, firmaron el acuerdo de que El Salvador enviaría tropas a Haití, y posiblemente, bueno, todo eso financiado por la OEA. Ahí están viendo a la embajadora salvadoreña, esto sucedió este jueves, ahí están las fotos, para que nos confirman que sí, en verdad, el presidente Bukele pues sí mandó a que se vaya un grupo de militares a pelear Haití, ayudarles a reconstruir, o mejor dicho, a llevar la paz a ese país, porque está muy dañado con la cuestión de las pandillas, así que ahí está, amigos, confirmado esta situación. De hecho, aquí ponía, aquí vamos a ver, aquí está, ella se llama Wendy Janet Acevedo Castillo, es la embajadora de El Salvador en la OEA. Ahí está, entregándole el documento ya firmado, donde podemos ver, amigos, que en los próximos días vamos a ver un enviado de gente, de militares, pues, hacia Haití. También lo replicaba, esta noticia la replicaba también el medio salvadoreño llamado El Mundo. Lo publicaba el día de ayer todavía, ya, perdón, el día sábado lo publicaban ellos, y ponían ellos esto. El Salvador desplegaría tropas a Haití en los próximos días según acuerdo, dice, El Salvador podría desplegar tropas sobre territorio haitiano para apoyar al gobierno en la lucha contra la violencia armada en Haití, con la que se busca poner en práctica en los próximos días la probada experiencia de El Salvador según acuerdo suscrito entre ambos países. El anuncio oficial lo realizó a través de su cuenta social el embajador y representante permanente de Haití ante la Organización de los Estados Americanos, Gandhi Thomas, quien aseguró que estamos ante un inminente despliegue de tropas salvadoreñas en Haití. Están en plena confianza, amigos, de que El Salvador puede ayudar a Haití. Eso es bastante, una responsabilidad bastante grande. Y dice, el acuerdo fue firmado el jueves por Thomas y la representante de la OEA. Y dice aquí, más abajo vamos a seguir viendo hasta el cierre de esta nota, el gobierno salvadoreño no había dado detalles de la firma del convenio entre ambos países, aunque fue público hace unos meses. El presidente Bukele ofreció una ayuda para solucionar la crisis delictiva que enfrenta Haití debido a su inestable situación política sumada a la crisis económica. Bueno, el presidente Bukele prometió y dijo lo vamos a hacer y miren, ahí está. Si solamente la OEA o la ONU financiaba esta situación, si el país estaba de acuerdo y en este caso el embajador pues lo firmó, eso quiere decir que están de acuerdo, autoridades del país de Haití están de acuerdo a que se realice este despliegue militar en el país que está sufriendo esta situación. Pero bueno, usted me va a decir, o sea que solo El Salvador va a viajar ya. No, 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 tampoco El Salvador se va a encargar totalmente de toda la situación de Haití. Y esto a mí me quedaba la duda hasta que encontré que en la nómina El Salvador se encuentra en una nómina de la lucha y aquí está, se lo voy a poner en pantalla para que lo veamos. Permítame, aquí menciona este medio que es un medio que se llama Prensa Latina. Mencionaba esto, miren. El Salvador en la nómina de la lucha antipandilla de Haití. O sea que esto lo ha hecho la OEA, ha metido o ha puesto a varios países que preparen una nómina que quieran ayudar a la situación de Haití. En esta ocasión dice que el presidente Nayib Bukele dio a luz verde, dice, al inicio al envío de hombres que sumarán la lucha a las pandillas que hoy controlan el 80% de la capital haitiana. Esta decisión marca un paso importante en el enfrentamiento de la violencia armada en Haití y será aprovechada la experiencia demostrada en esa nación centroamericana en la erradicación de las bandas criminales, sobrevalló el diario Haití Libre. O sea, ya está confirmado esto, miren. Ya aquí ya no hay vuelta atrás. La decisión de San Salvador se inserta en los gestos de apoyo que recibe la llamada Perla de las Antillas por una parte de la comunidad internacional. En tal sentido, el presidente guatemalteco, escuchen, Bernardo Arrevalo, anunció que su país enviará 150 policías militares para ayudar a Haití a combatir las pandillas. Arrevalo no precisó la fecha para el despliegue y en tal situación está en Bahamas, Bangladesh, Benin, Chad, Barbados, que prometieron meses atrás mandar sus efectivos a Haití. Y también otros países prometieron ese despliegue. En el cuanto a Canadá y Alemania, dice que sin especificar el monto monetario, confirmaron que destinarán más dinero al fondo fiduciario de las Naciones Unidas para la nación caribeña. O sea, a Canadá y Alemania, ellos van a financiar supuestamente esta situación. Y dice la Unión Europea desembolsará entre 5 y 10 millones de euros para la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití. Vaya, ahí está. La Unión Europea nos confirma, aquí le estamos trayendo la noticia completa, no solamente la noticia que salió en ese tweet que yo le mostré de El Salvador, porque no estaba muy completa. Entonces me puse a buscar cómo iba a ser la situación. Entonces aquí nos confirma que la Unión Europea va a desembolsar 5 a 10 millones de euros para la misión multinacional. En esa misión es la que está en El Salvador, pues también. El cual ha sido muy llamativo por la situación de que el presidente, pues hizo, se ofreció en la ayuda a Haití. Y dice que también Argentina va a enviar 60 agentes del orden, donará un hospital móvil y un centro de tratamiento del agua. apuntabilizó el diario digital Haití Libre. En tanto a Chile, planea enviar, proporcionar aviones y barcos para la vigilancia de la costa haitiana, dice. Surinam enviará tropas, dice. Pero no precisó la cantidad de efectivos, mientras que Corea del Sur proporcionará fondos y equipos para enero en 2025. El presidente brasileño, Ignacio Lula da Silva, expresó su compromiso de respaldar Haití en sus esfuerzos de desarrollo sostenible, y en abogar ante la comunidad internacional para movilizar más apoyo. Entonces, ¿qué es lo que viene acá, amigos? Bueno, que se confirma que sí, El Salvador sí va a estar en Haití en los próximos días. y se confirma que posiblemente, permítame, vamos a ver esta situación. Acá tenemos un pequeño problema y aquí, bueno, ya. El Salvador, pues, se confirma que sí va a enviar a las tropas, amigos, hacia Haití. Pero, como le digo, hay que investigar bien y pudimos encontrar que no solamente va a enviar El Salvador, sino que El Salvador no lo va a financiar, sino que lo va a financiar lo que es la ONU, como usted lo acaba de ver ahí en el mensaje, y también algunos países como Canadá y Alemania, que van a proveer ese, pues, esa ayuda económica que necesitaría ese país para salir de esa situación. El presidente Bukele hay mucha expectativa, hay mucha expectativa, expectativa, perdón, de esta situación, ya que el presidente Bukele, pues, ha externado que El Salvador podría acabar con esa situación si la OEA se lo permitía. Así que, hay una gran expectativa ante esta situación por lo que dijo el presidente Bukele. Así que, esperamos que, bueno, no sabemos en realidad cuándo va a empezar esta situación, pero ya está firmado eso, amigos. Eso quiere decir que en las próximas horas estaríamos viendo estaríamos viendo permítame qué pasó acá estaríamos viendo la la próxima gente que estaría llegando a ese país suramericano. Así que, ahí está, amigos. Denle like al contenido porque le traemos la mejor noticia y lo mejor que le traemos es que está confirmado. Ahora, muchos han de decir Joss, pero puchica, o sea, usted sabe que allí en en Haití, pues, en la situación hasta hay gente que se come las demás personas. Usted ya sabe, no puedo mencionar esa palabra por cuestiones de YouTube, pero sí, sí existe esa posibilidad. Pero, bueno, el presidente dijo que le iba a mandar, no lo iban a financiar para aquellos opositores que después vengan a decir el presidente Bukele, ni hay dinero en El Salvador y quieran andar metiéndose en cuestiones. No, no va a ser financiado. Por eso les traigo la noticia completa para que se quite cualquier duda en cuanto a la financiación de esta situación, de esta misión que ya, que pues va a empezar en Haití. Ahora, ¿cuántos efectivos se enviaría a El Salvador? Pues no se ha confirmado cuánto, porque si usted ve aquí el tuit del señor Gandhi Tomás, que es el señor representante, embajador de la OEA de Haití, pues no confirmó cuándo, no confirmó cuándo ni cuántos. Entonces, hasta el momento he estado buscando información de las autoridades salvadoreñas, en este caso del presidente Bukele o de algunas autoridades como el ministro de Seguridad o algunas, pero no hay hasta este momento una, digamos, reacción de ellos hacia esta noticia o qué es lo que ellos van a decir o cuántas personas o Merino Mondroy, que es el de defensa, cuántos efectivos estarían enviando a Haití. Esperemos que en las próximas horas esto se haga conocido para que sepamos en realidad cuántos efectivos militares se enviaría a El Salvador. Ahora, la pregunta está aquí. ¿Es posible que El Salvador pueda solucionar esa situación? Pues no solamente va El Salvador. No solamente va El Salvador. Si usted leyó conmigo, pues van varios efectivos de varios países. En el caso, el presidente de Guatemala dijo que iba a enviar 150 policías militares. O sea, ya tienen 150, no sé cuántos de El Salvador. Vimos que también, perdón, Bahamas, Bangladesh, Chad, Barbados, que son algunos lugares que han prometido también mandar efectivos hacia Haití. Y Argentina dijo que iban a enviar a 60. O sea, cada uno, esto es una misión. Ahora, no sabemos quién va a encabezar esta misión, si la va a encabezar realmente El Salvador o otros países. No se sabe. Hasta el momento, como le digo, no hay mayor información más que esta, pero sí la confirmación de que sí se enviarán efectivos a ese país. Déjenme en los comentarios qué piensan ante esta situación, amigos, porque es muy importante que lo veamos. Bueno, entre otras noticias, también quiero comentarles que El Salvador hace años salió de la pobreza. No hay pobreza en El Salvador porque la erradicó el FMLN. Entiéndame el sarcasmo, amigos. Sí, y es porque el chino Flores salió diciendo, ayer en su celebración de 44 años, salió diciendo que ellos se erradicaron, ellos quitaron la pobreza de El Salvador. Imagínense hasta qué punto. Entonces, en El Salvador no hay pobreza porque el FMLN la quitó. Bueno, oigamos al chino Flores ante sus palabras qué fue lo que dijo el chino Flores. Esto es tan loco. Como gobierno del FMLN luchamos por reducir la pobreza y la exclusión social de El Salvador y lo logramos. Nos sentimos orgullosos que nuestra lucha haya permitido crear instituciones de gran beneficio para el pueblo salvadoreño como fue el COGNA, Ciudad Mujer, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, FUPRO LIB, la PNC, el Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal Supremo Electoral, entre otros. Como gobierno del FMLN luchamos por reducir la pobreza y la exclusión social de El Salvador y lo logramos. Vale, redujeron la pobreza dice el chino Flores. Vaya cosa, no sabíamos amigos, no sabíamos que el FMLN había solucionado todos los problemas del país. No lo sabíamos. Hasta hoy nos damos cuenta que el FMLN solucionó los problemas del país, solucionó la pobreza, solucionó todos los problemas del país y al punto que puso y mencionó varias cosas que hicieron ellos, o sea, no solucionaron la vida. El FMLN no solucionó la vida. Como quien dice, estábamos bien y no lo sabíamos. No sé qué sarcasmo. Pero bueno, esto es el FMLN amigos. Dice que se sienten orgullosos de haber reducido la pobreza y que lo lograron. Bueno, en El Salvador no hay pobres o hay menos pobres porque el FMLN redujo la pobreza. Imagínense. Bueno, déjenme en los comentarios qué piensa de esto el chino Flores porque la verdad que me pareció una total disparate del chino Flores amigos, diciendo que redujeron la pobreza en El Salvador. Bueno, así que vamos a denle like a este video. Me comparte este contenido amigos. Nos vemos en la próxima en una nueva emisión de su programa Un Nuevo El Salvador. Muchas gracias por estar acá. Vamos a estar pendientes de lo que suceda en Haití, de la situación y lo que ha dicho El Salvador. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Saludos. 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 Saludos.